El cólera, además de la sursa, tiene otro nuevo sector donde se ha registrado un contagio. Se trata de San Carlos, confirmó el Ministerio de Salud Pública. Es un barrio del Distrito Nacional que está justo al frente del Palacio Nacional y sus moradores se han enterado a través de los medios de comunicación. La mayoría no saben quiénes son los afectados, pero desde ya les comienza a infundir el temor y tomarán sus propias previsiones. Eso preocupa porque uno no sabe quién es que lo tiene, ¿verdad? Entonces uno debería, de esa gente que dicen que aquí hay cólera, deberían de identificarse y decir en qué sector está el cólera para uno no acercarse por ahí porque uno no quiere enfermarse. Se preocupa porque imagínate, pero hay cólera en el país entero. Eso es un virus. Afirman que las autoridades deben ayudarle con la recogida de la basura y la limpieza de los inbornales para hacerle frente a la enfermedad. A la base de las manos, las manos, ponerse jabón, a la base de las manos y cuando va del baño, así hace. Hay que cuidarse y tal por lo menos tener la precaución, no acumular sucio ni nada de eso, ni basura ni nada de eso. Les preocupa no saber quiénes son los contagiados para evitar el contacto. A veces el descuido de las mismas personas que viven en un estado de desolvididad terrible, no tienen una conducta suficiente para poder entender que tenemos que tener nuestra área limpia. Mientras el Ministerio de Salud Pública confirma tres nuevos casos de cólera, dos en la sursa y uno en San Carlos, se ha dicho que la enfermedad se registra en más sectores que no han sido divulgados. Julio Caraballo, Noticias Sumundo.